Cuando hay sed de venganza, el amor y el odio, lidian una batalla a muerte. Nadie me va a detener para que la verdad salga a la luz. ¡Ven con eso! La novia lo rechazó y eso provocó que Rafael tomara la decisión de quitarse la vida. Verónimo ha jurado vengar a su hermano. Te juro que voy a encontrar a esa mujer que te rechazó y que jugó contigo. Ahora busca a la culpable de su dolor. Voy a necesitar que me ayuden a investigar quién es la maldita bonita. Pero no podrá evitar enamorarse de Renata. A tus tardes llega una historia conmovedora, apasionante, llena de intriga y de un amor indoblegable. Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Se detiene el tiempo cuando me enamoro. Pronto, solo aquí en Telemetro. ¿Estás enamorado de él? No lo sé.